Buenos días, Moncho. Buenos días. ¿Te gusta jugar esta sala de prensa de hoy? Ya lo creo, ya lo creo. Y lo primero, ¿cómo están los chicos? Creo que hay problemillas por ahí, no sé si han podido entrenar o no todavía Tigma, creo que hay un problema de virus y demás. Buenos días, bueno, lo primero, sí que es un placer estar aquí en esta rueda de prensa tan especial, con estos periodistas tan especiales. Es fantástico poder compartir con ellos. Además, creo que hoy es el Día del Niño, ¿no? Entonces tendré que felicitaros a todos. Felicidades, felicidades. Gracias, bien. Bueno, si ha sido una semana complicada porque, como bien decías, hemos recibido la visita de un virus que ha afectado a Alex, a Paul, hoy a Rigo, que no va a poder entrenar. Esperemos que no afecte a nadie más de la plantilla. Y también preguntabas por Tigma. Bueno, pues Tigma y Sasha siguen igual. No han podido realizar ninguna sesión y el resto con normalidad. Yannis, evidentemente, no va ni a alejar, ¿no? No, no, no creo que viaje. ¿Cómo has visto el Madrid, que son dos partidos de la Liga? Porque, bueno, nos hemos visto un poco los partidos, tanto el martes como el de ayer, contra un gran rival, comas a Asconia. Bueno, es... Está en un momento, francamente, bueno, ¿no? Sí, son el Real Madrid y siempre están bien. Siempre juegan muy bien, una gran plantilla, que además lo hacen francamente bien y llegan a este momento de la temporada, que es, entre comillas, su momento, ¿no? Para lo que están diseñados y los objetivos que tienen al alcance, en un momento fantástico de forma, así es. Es un equipo que también ha conseguido, con el paso del tiempo, lógicamente, y el trabajo, ¿no? Para los técnicos, jugadores, ¿encontrar ese difícil equilibrio de rendir a un nivel muy alto en ataque y en defensa? Sí, son muy buenos en ambos aspectos. Como bien dices, bueno, siempre hablamos de, entre comillas, de la crisis del Madrid, cuando pierde un partido, ¿no? Pero, si no me equivoco, este año han batido récord de victorias en Liga Regular, en Euroliga. Es decir, están jugando a un nivel fantástico, están compartiendo liderato en la ligandesa. Creo que han ganado la Supercopa, han ganado la Copa del Rey, por lo tanto, no sé cuál es la crisis, ¿no? A veces, cuando se habla así, son un gran equipo y juegan muy bien. Ahora mismo, ¿por dónde crees que se les podría meter mano? ¿Cuántos venís de ganar? Como en su vida moral también, que supongo que habrá dado, ¿no? Al margen de los problemas físicos que antes apuntabas, pero, ¿dónde se le puede buscar las vueltas a este gran equipo? Pues, bueno, como ya demostró Manresa hace muy poco, pues son batibles, ¿no? Lógicamente, también son humanos y pueden perder. Para ganar la Real Madrid hay que hacerlo todo bien. Todo bien. Delante y detrás. Y los aspectos más básicos del juego siempre es lo mismo. Evitar pérdidas de balón porque te castigan muchísimo. Hay que estar muy bien en el rebote por la potencia que ellos tienen, el balance defensivo. Y luego, además, hará falta un punto de brillantez, ¿no? Ser capaces de anotar, de meter esas canastas que generas, que estás abierto, ¿no? Tienes que estar muy bien, como te decía, en todos los aspectos del juego. ¿Cómo fue el postpartido? ¿Tratenal en Bilbao? Un poquito, ¿cómo veis a los chicos? Con esa sensación de, joder, por fin el, perdón, el trabajo da casos frutos. Pues sí, contentos, porque, bueno, cuando trabajas durante la semana tantas horas y tanto tiempo y no alcanzas el objetivo que lo tuvimos muy cerca en los dos partidos anteriores, en Barcelona, contra el Barcelona, perdón, o contra Marresa, por poner un ejemplo, incluso pesa los cuatro minutos horribles de Zaragoza. Estábamos empatados y estabas muy cerca de ganar, pero no lo consigues, pues lógicamente te deprime, pero el equipo sigue trabajando y, bueno, pues hemos encontrado el premio en forma de victoria a ese trabajo y espero que nos dé mucha fuerza, que seguro que sí, para, bueno, las tres semanas que nos quedan. Hablaba Toño, viendo al Madrid, esto es, bueno, en general, pero sobre todo estos dos, esta semana los dos, en el duelo con el Basconia, ¿cómo has planteado si dónde puede ir? Porque claro, ellos cogen, o sea, si pueden correr, corren y te dematran. Han metido canastas en los últimos tres, cuatro segundos de la posesión haciendo circular el balón, a veces buscando las esquinas de los llavos, más con mucho acierto. Es decir, que les da un poco igual, ¿no? Jugar a campo abierto, jugar rápido, cualquier ritmo, defienden duro, en la cabeza del cuerpo terio un poco, por dónde, aunque Tony le ha preguntado también, ¿hay alguna fisura o hay que esperar que tenga un día horrible y a ver si no se puede correr por ahí? Mira, bueno, ha estado en la clave, son, pues mira, de los mejores en los primeros segundos y de los mejores y el mejor equipo en los últimos segundos de la posesión, un equipo que lleva mucho tiempo junto, jugadores de mucha calidad, no se ponen nerviosos en esa parte, pues es así, como bien dices, son los mejores, son los mejores. Entonces, para ganarles es que la respuesta no va a diferir mucho a la que le di a Antonio, tienes que estar muy bien y no hacerle regalos porque si hace regalos enseguida coge una ventaja que luego es muy difícil recuperar y hay que estar brillante en el aspecto ofensivo, es decir, vamos a tener tiros, vamos a tener opciones para anotar y espero que tengamos esa idea brillante y que ellos no lo tengan tanto. Antes hablaba de la victoria de Manresa en Madrid, creo que el Real Madrid hace algo como 4 de 26 en tiros de 3, que no es algo habitual. Entonces, pues sí, tienes que estar bien porque son muy buenos y tienes que tener un poquito de fortuna también. En estos partidos en el sector de la baja de Tigma coincide más tiempo en vista Marek y Artem, es decir, ¿el equipo cambia mucho o entre los otros tener la idea es jugar a dos formatos muy distintos y cambiar el chip sobre la marcha según quien esté en campo? Sí, son formatos distintos porque las características de los jugadores así lo son, ¿no? Podemos jugar con con bueno, dos cincos juntos como pueden ser Rubén y Marek o Artem y Marek la combinación de los tres y bueno, o podemos jugar con con cuatro abiertos, ¿no? Como son Alex, Janis o Thomas Scrap y la estructura de juego es diferente pero siempre con el mismo objetivo que es, bueno, intentar aprovechar las ventajas que nos puedan generar esos dibujos no no quiere decir ello que solo anotan los interiores sino ellos también están generando para sus sus compañeros de fuera pero sí que son dos estructuras diferentes pero yo creo que el equipo mejor te podrían responder ellos las manejan sin ningún problema. Y la última ya por mi parte ¿crees que Chus Mateo pueda aprovechar para administrar muchos descansos o incluso dejar a alguien fuera de convocatoria? Pues me imagino que seguirá la misma línea que ha sido todo el año que siguen los grandes equipos de Euroliga que van dando descansos a jugadores pero bueno como la calidad de la plantilla es tanta y es tan larga ya que estamos aquí voy a decir que tanto Tenxan como Sebirman van a ser complicados de todas las formas. Gracias.